Torremolinos ha sido elegido entre los municipios españoles para la firma de este convenio que ha tenido lugar en la Casa de los Navajas, protagonizado por la multinacional Visa y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torremolinos, ACET, acto en el que también ha estado presente la Teniente de Alcalde Maribel Tocón. El objetivo de este acuerdo es el de normalizar en el tejido comercial la tarjeta de crédito como medio de pago, algo que como se ha destacado desde la ACET, solo reportará beneficios para comerciantes y clientes. Decir que, por ejemplo, en el tema del convenio se recoge que de los 2.200 comercios que hay en Torremolinos, el 85% de estos comercios ya utilizan el tema de la tarjeta de crédito Visa. Decir también que, por ejemplo, el que pudiéramos cambiar nuestra habitualidad de cambiar el efectivo por la tarjeta de crédito, esto hay estudios realizados que podía suponer que Torremolinos incrementara el 0,19% el PIB de nuestros ingresos por compra, que son datos de mucha relevancia, eso es muchísimo dinero. Deciros que el gasto diario medio que tiene el turista actualmente en Torremolinos es de 1.065 euros. Esto está comprobado que si en vez de efectivo fuese con tarjeta, estas cifras serían mucho mayores por el tema de la compra impulsiva. Un convenio que además, como ha destacado Vallejo, comportará también un compromiso en origen con publicidad en los destinos emisores de turistas, donde se pondrá en valor al municipio como destino de compras preparado para el pago digital. Un medio de pago muy extendido en países como el Reino Unido, principal emisor de turistas internacionales, hacia Torremolinos. Lo que vemos es que el paso hacia un mundo más digital en cuanto a los pagos es imparable. Y vemos este proyecto como un proyecto importante para que los comerciantes creen y puedan ver su negocio más rentable. En cuanto a los pagos electrónicos, la gente, especialmente los ingleses, están mucho más cómodos ahora en pagando con tarjeta. En Inglaterra, por ejemplo, el 95% de la gente está utilizando ya la tarjeta de crédito y tarjeta de débito todos los días. Y lo que queremos es que cuando lleguen a España, estén utilizando la tarjeta como están en casa. Se trata en definitiva de un pasito más en aras a la adaptación, en este caso del tejido comercial, en una ciudad como Torremolinos, en plena transformación de su centro histórico. Este Torremolinos tiene que reforzar todo lo que suponga que el turista o que el visitante compre de forma segura. Y para eso, pues, Visa hoy está lanzando una campaña que nos parece muy positiva. Nos parece también muy positiva porque la campaña es en origen. Con lo cual, la marca Torremolinos también va a estar presente en cada una de estas actuaciones de marketing que haga Visa en esos lugares de origen en el Reino Unido o en otros países de Europa. Y nosotros ahí, desde luego, vamos a estar apoyando porque es muy importante. Y todo esto, al final, va a redundar, como no puede ser de otra forma, en un aumento de las ventas. En un aumento de las ventas y, por tanto, en un aumento de la riqueza.